Antes de comenzar el vídeo únicamente quiero enseñar la aplicación terminada para que ustedes sepan qué es lo que se va a desarrollar y cómo se va a ver el proyecto una vez que esté terminado. Esta es la página principal, por supuesto que para acceder a ella tenemos que hacer registro, tenemos que hacer un login, cosa que se va a ver en el curso. Aquí podemos escribir algún tweet y como puedes darte cuenta aquí estos números van llevando a la cuenta de los caracteres. Damos clic en tweet y aquí automáticamente aparece. Podemos borrar los tweets sin problema, obviamente únicamente los del usuario que está en sesión. Podemos ver perfil, podemos seguir gente, aquí aparece un follow y algunas cosas más. También podemos editar el perfil y pues básicamente esta es la aplicación. Hay muchas funciones que posiblemente ahora mismo no recuerdo pero pienso que es un muy buen proyecto. Entonces las personas interesadas simplemente quédense en el curso. También para descargar los archivos iniciales aquí tenemos un repositorio en github. Lo primero es que la rama master es el proyecto totalmente terminado, aquí con unas instrucciones de cómo correr el proyecto para que ustedes lo vean y los archivos iniciales están en esta otra rama que es initial files y aquí únicamente lo que tienen que hacer es dar code y clonar el repositorio o bien descargarlo y con eso van a poder iniciar el curso sin ningún problema. Entonces esto es como que la pequeña introducción y nos vemos en el siguiente. Para comenzar con la aplicación van a haber descargado este pequeño archivo o folder que se llama Twitter Templates. En este archivo tienen unas imágenes que son las que vamos a utilizar para las imágenes de perfil. Aquí tenemos un folder que se llama Templates que obviamente contiene los HTML que vamos a utilizar para esta aplicación y en el otro folder que se llama Static tenemos pues un poco de JavaScript que no hay necesidad de entender esto. Tenemos algunas imágenes que son las que vamos a utilizar para los íconos y demás y tenemos dos archivos CSS. Entonces simplemente hay que guardar esta carpeta en un lugar donde podamos accesar a ella fácilmente porque vamos a utilizar estos archivos. Luego lo que tengo es la terminal abierta con mi entorno virtual activado como siempre y estoy en mi espacio de trabajo que es curso de Django. Lo que voy a hacer ahora será crear el proyecto. Entonces vamos a utilizar nuestro comando favorito que es Django-admin start project. Este proyecto lo podemos llamar proyecto social o social project o algo por el estilo. Vamos a dar enter. Después nos vamos a mover dentro de este directorio social project y ahora vamos a crear nuestra aplicación. Escribimos Python, manage.py, start app. Esta aplicación la vamos a llamar Twitter. Twitter clone o Twitter. Vamos a dar enter y vamos a abrir esto en un editor de texto. Antes de comenzar a instalar la aplicación lo que vamos a hacer será copiar estos dos directorios y los vamos a pegar dentro de nuestra aplicación. Entonces vamos a social project, después a Twitter y aquí vamos a pegar estos dos directorios para tener todo listo. Entonces cuando nosotros abramos aquí Twitter y después templates tenemos este folder que se llama igual que la aplicación. Tenemos todos los HTML y aquí tenemos pues los CSS, imágenes y demás. ¿Ok? Ahora como siempre lo que tenemos que hacer es instalar nuestra aplicación. Abrimos settings.py En settings.py lo que hacemos es escribir Twitter después apps después Twitter config y terminamos con una coma. Luego las URLs hay que conectar las URLs escribimos include decimos path dejamos este vacío porque será nuestra ruta por defecto decimos include Twitter URLs guardamos y podemos cerrar este archivo. Entonces básicamente este es el setup para nuestra aplicación continuando con la aplicación lo que vamos a hacer será abrir este directorio que es Twitter y vamos a crear un nuevo archivo para crear las URLs aquí vamos a decir urls.py vamos a importar escribimos from django.urls import path a mí me gusta importar de una vez las views entonces from.import views y creamos el directorio vacío que es url patterns y lo dejamos de esta manera antes de crear la vista antes de hacer lo que tenemos que hacer a mí me gusta comenzar siempre desde los modelos creo que ya lo he repetido en ocasiones pasadas pero esta vez no será la excepción simplemente la mejor idea para comenzar una aplicación y lo voy a repetir una y otra vez para que quede muy claro es partir desde los modelos partir desde las tablas desde las bases de datos vamos a abrir models.py y lo primero que vamos a hacer o la primera tabla que vamos a necesitar es la tabla usuario que ya viene predefinida por nosotros en Django y lo único que tenemos que hacer es importarla vamos a escribir fromdjango.country.out.models importuser y también vamos a importar la zona horaria que es fromdjango.utils importtimezone ok luego la primera tabla que vamos a tener será una tabla perfil vamos a decir class profile aquí es models.model aquí vamos a tener nosotros un usuario y esta será una relación vamos a decir models.one to one field después aquí vamos a decir user nuevamente vamos a escribir ondelete y aquí ponemos models.cascade luego vamos a tener una biografía entonces vamos a decir models.chartfield vamos a dar un valor default que aquí vamos a poner únicamente algo como hola twitter y tenemos que dar un max length que este es el argumento que siempre va a pedir que utilicemos charfield vamos a poner 100 caracteres y aquí de momento vamos a comentar una imagen vamos a poner image vamos a dar el método str decimos self y únicamente vamos a escribir return y vamos a formate vamos a escribir algo como perfil de y vamos a poner self.user.username creo que es redundante poner username pero me gusta ser específico y la segunda tabla que vamos a tener de momento vamos a crear un post entonces decimos class post aquí vamos a tener models.model después vamos a decir timestamp timestamp de esta manera vamos a poner models.date time field y vamos a decir default y esto va a ser time zone ups time zone punto now el now tiene que ir sin paréntesis y vamos a tener el contenido decimos content esto va a ser models punto text field aquí la test mayúscula text field y decimos user esto va a ser models punto foreign key aquí vamos a tener un usuario y vamos a decir on delete punto cascade y vamos a dar un related name post post después vamos a definir una clase meta class meta y lo que vamos a hacer aquí será ordenar todos los post en cuestión de tiempo o digamos que el último que sea el que se muestre primero eso lo hacemos muy fácil aquí decimos ordering abrimos corchetes y vamos a poner un signo de menos y escribimos timestamp porque queremos ordenar básicamente por el tiempo y por último el método str decimos def str self y aquí únicamente return self punto content con esto ya tenemos las tablas me voy a detener un momento explicar qué es esto esto es un one to one field y lo que estamos haciendo con esto o con esta tabla que es perfil o profile es que estamos extendiendo digamos el modelo que Django nos da por defecto que es usuario lo que sucede es que usuario no tiene digamos esta parte que es la bio no tiene una imagen de perfil y demás y si nosotros queremos extender la funcionalidad de usuario queremos tener como que más campos a nuestra disposición una de las maneras y creo que la manera más fácil para hacer eso es únicamente extenderlo creando una clase perfil y aquí creando un one to one field entonces un usuario va a tener un perfil y un perfil pues va a corresponder a un usuario es muy sencillo no hay mucho que explicar acá y ahora vamos a hacer las migraciones vamos a escribir python manage.py make migrations aquí parece que me he equivocado con algo on delete is not defined que básicamente aquí me faltó poner on delete aquí esto es models.cascade vamos a guardar y vamos a intentar una vez más make migrations vamos a ejecutar las migraciones migrate todo sale como esperamos y vamos a crear también un super usuario vamos a decir python manage.py create super user aquí mi usuario será Tony contraseña perdón email vacío contraseña 123 y y ahora vamos a ir al servidor python manage.py run server pero antes de esto antes de visitar la página lo que vamos a hacer será registrar nuestros modelos en el sitio admin entonces vamos a abrir admin.py vamos a importar nuestros modelos aquí decimos from.models import profile y post y lo que hacemos es decir admin.site.register profile y admin.site.register post guardamos y ahora vamos al navegador vamos a ir a la ruta admin y aquí vamos a entrar con nuestras credenciales y aquí estamos entonces lo que vamos a hacer será crear otro nuevo usuario voy a crear un nuevo usuario que se llame no sé Brenda password la que sea aquí únicamente hay que asegurarnos de cumplir con estos requisitos cuando queremos crear una contraseña que no tiene que ser similar al nombre que tiene que tener ocho caracteres y todo lo demás damos clic en guardar ahora lo que vamos a hacer será dar clic en profiles y vamos a crear un perfil para cada uno de nuestros usuarios vamos a crear uno para Tony aquí vamos a poner primer usuario de Twitter en la bio guardamos creamos otro perfil para Brenda hola Twitter guardamos y ya tenemos dos perfiles ahora podemos crear algunos posts para tener nuestra base de datos con algunos datos valga la redundancia porque lo vamos a utilizar en el siguiente video vamos a decir add post aquí me marca la fecha entonces la fecha que estoy grabando esto es 11 de marzo y como que la hora no está muy bien pero bueno entonces en contenido aquí vamos a poner como primer tweet o algo por el estilo usuario aquí vamos a decir que lo escribió Tony y guardamos después agregar post vamos a poner segundo tweet desde el sitio admin usuario vamos a decir que fue Brenda y guardamos ya con dos tweets es más que suficiente y con esto terminamos esta parte que ha sido digamos la creación de nuestros modelos y agregar algunos datos a nuestra base de datos valga la redundancia nos vemos en el siguiente donde empezaremos a trabajar con las vistas en este video vamos a crear nuestra primer vista entonces siguiendo con nuestra aplicación lo que vamos a hacer será cerrar admin.py y ya podemos cerrar models.py vamos a abrir views.py y es momento de crear nuestra vista vamos a llamar esta vista home y como siempre vamos a decir request y después return render request y vamos a retornar twitter diagonal home.html que es este archivo que tenemos acá bueno se llama newsfeed entonces una disculpa vamos a retornar newsfeed.html y guardamos después vamos a crear la url entonces en url aquí escribimos path la ruta será la ruta por defecto decimos views.home y name igual a home terminamos con una coma y ahora podemos visitar nuestra ruta por defecto y veamos que tenemos entonces aquí tenemos un pequeño error el error este error lo tengo yo en la grabación pero no creo que lo tengan ustedes porque digamos que voy a corregir esto entonces aquí lo único que me faltó es agregar twitter diagonal layout entonces actualizamos y pum tenemos nuestra página principal de nuestro intento de twitter de clon nuestro clon de twitter aquí vamos a tener los tweets entonces el objetivo el primer objetivo es mostrar cada uno de los tweets que acabamos de crear aquí eso lo hacemos muy sencillo lo único que tenemos que hacer es ir a views.py y vamos a importar nuestros modelos vamos a decir from.models import profile y vamos a importar post de hecho vamos a utilizar post únicamente pero se me hace buena idea importar de una vez profile aquí lo único que tenemos que hacer es decir post y esto va a ser igual a post.objects punto all lo pasamos a un contexto aquí decimos post y post pasamos el contexto al template y ahora si nosotros vamos a newsfeed punto html vamos a ir a la parte de abajo aquí donde hay un comentario que dice tweets aquí es donde vamos a iniciar nuestro bucle for aquí vamos simplemente a decir for post in post y hasta la parte de abajo aquí dice en tweets entonces aquí vamos a decir end for ok hay mucho texto pero básicamente esto es como que los iconos entonces podría ser es como texto basura pero no importa y regresamos a la línea 70 que es donde empezamos nuestro bucle for y aquí nosotros podemos mostrar lo que nosotros necesitamos entonces aquí vamos a mostrar nuestro nombre y esto se encuentra en post punto user punto first name después tenemos el nombre de usuario y esto se encuentra en post punto user y lo podemos dejar así o podemos decir username pero lo voy a dejar así y por último aquí la fecha que esto está en post punto time luego esto es el contenido el petag aquí podemos simplemente escribir post punto content guardamos y actualizamos y aquí ya tenemos digamos nuestro usuario que es Brenda tenemos la fecha aquí tenemos Tony y tenemos la fecha aquí no aparece el nombre porque no hemos como que asignado un nombre entonces vamos a admin si vamos a users aquí vamos a Brenda aquí no tiene este campo que es first name entonces vamos a poner Brenda Python o lo que sea y guardamos y vamos a Tony aquí vamos a poner Tony Stark o lo que sea y guardamos entonces si regresamos a la página principal aquí ya tenemos el nombre tenemos el nombre de usuario y tenemos la fecha nuestro objetivo se ha cumplido que es mostrar los tweets pero si nos damos cuenta aquí tenemos esta parte que no me gusta que es como que la fecha tal cual y a mí me gustaría que apareciera como en Twitter que es hace cinco minutos hace una hora etcétera etcétera eso lo podemos hacer muy fácil por ejemplo si nosotros abrimos Google y nosotros vamos a Django Humanize es una pequeña librería damos clic en el primer link esto es únicamente mostrarles de dónde estoy sacando las cosas tenemos esta librería que digamos convierte ciertas cosas a un formato un poco más legible un poco más humano por eso la librería se llama Humanize y lo que tenemos que hacer primero es instalarla entonces aquí voy a copiar esto y lo voy a pegar en aplicaciones instaladas voy a ir a settings.py y aquí lo puedo poner aquí abajo simplemente aquí esto tiene que ir entre comillas y aquí es Django.country.humanize guardamos y ahora lo que tenemos que hacer si regresamos a la documentación aquí dice que una vez que hayamos hecho esto en aplicaciones instaladas tenemos que escribir esto en nuestra plantilla entonces vamos aquí a Newsfit y aquí vamos a escribir load humanize creo que así se escribe sí y lo que nosotros queremos es esto que dice natural time porque nosotros tenemos esta fecha y queremos que se convierta hace 29 segundos hace un minuto hace una hora entonces lo único que tenemos que hacer es utilizar un filtro y poner natural time con lo cual aquí es muy sencillo vamos a ir de regreso a nuestro tweet o a nuestro post y aquí donde pusimos timestamp vamos a poner esta barra esta barra digamos que al menos en mi teclado está en el número 1 y tengo que apretar alt y aparece como que esta barra de filtro y aquí vamos a escribir natural time guardamos en el navegador en nuestra aplicación actualizamos y aquí ya aparece 8 minutos y 8 minutos y algo que podemos hacer también es mostrar aquí los datos que nosotros tenemos a nuestra disposición podemos venir acá arriba aquí digamos que intenté comentar todo este es el centro que es esto si nos vamos a la parte de arriba aquí tenemos barra izquierda que es esto entonces en barra izquierda aquí nosotros tenemos el nombre pero en lugar de nombre nosotros vamos a poner el usuario que está en sesión vamos a escribir request punto user punto first name ok revisamos y no debería de cambiar porque el usuario se llama Tony Stark pero aquí si debería cambiar entonces aquí vamos a decir request punto user punto creo que es solamente user guardamos actualizamos y aquí ya aparece nuestro nombre de usuario vamos a hacer lo mismo con el contenido que es en este tag aquí vamos a escribir request punto user pero aquí digamos que tenemos que escalar entonces del usuario nosotros vamos a ir al perfil decimos profile y en profile tenemos la bio y actualizamos y aquí ya está ok entonces posiblemente aquí debía haber dado otro nombre para ver la diferencia pero bueno creo que se entiende muy bien entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente checar cuál es el usuario que está en sesión y mostrar ese nombre de usuario eso se está el nombre de usuario de la sesión está en este objeto que es request que es un objeto que tenemos disponible en toda nuestra aplicación entonces para saber cuál es el objeto que el usuario que está en sesión o algunos otros datos tenemos acceso a este dato o a esta variable que es request ahora vamos a crear nuestro sistema de registro el sistema de registro esta vez será muchísimo más fácil que la vez anterior pero sí vamos a tener que hacer algunas cosas entonces en twitter vamos a dar clic derecho new file aquí vamos a escribir forms .py y lo único que tenemos que importar de forms es from django import forms muy sencillo después vamos a importar el sistema de creación de usuario que django tiene por nosotros para después modificarlo y decimos from django .country .out .forms import user creation form muy sencillo luego vamos a importar el usuario from django .country .out .models import user y eso será todo por el momento ahora vamos a crear nuestro sistema de registro decimos class user register form y esto va a ser una subclase de user creation form muy sencillo y aquí únicamente vamos a definir una clase meta porque vamos a trabajar con los campos que ya tenemos por defecto no hay necesidad de definir algún widget especial o de dar clases entonces eso va a ser más fácil nuestro trabajo vamos a decir class meta y lo primero que tenemos que hacer es asociar nuestro formulario a la tabla del usuario esto lo hacemos con la clase meta decimos model user y después decimos fields y los campos que queremos mostrar va a ser el first name después el username después vamos a decir email el email siento que es opcional pero lo vamos a dejar ahí después password 1 y password 2 ok básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a ir a views punto pie y vamos a importar nuestro formulario decimos from punto forms import user register form luego vamos a crear nuestra vista decimos dev register request y de momento vamos a crear un contexto el cual vamos a dejar vacío y decimos return render request y decimos twitter diagonal register punto html y pasamos el contexto entonces aquí lo único que estamos haciendo es retornar nuestro register html que es este de acá vamos a cerrar newsfeed para hacer un poco más de espacio y vamos a crear la url para poder ir a este a esta vista entonces decimos path después register views punto register y name igual a register terminamos con una coma y vamos a ir al navegador a probar esta vista decimos register entonces nuevamente entonces cuando actualizamos obtenemos esta página esta es nuestra página de registro de momento lo único que quería era asegurarme que podríamos ver o visualizar esta vista ahora vamos a trabajar con las peticiones como ya sabemos lo primero que tenemos que hacer para manejar peticiones es crear o manejar el método post y el método get aquí decimos if request punto method si es un método post lo que vamos a hacer será crear un formulario decimos form esto es user register form y lo vamos a llenar con la información del usuario que está en request punto post todo en mayúsculas luego vamos a revisar si el formulario es válido y form punto is valid si el formulario es válido vamos a guardar el usuario decimos form punto save y vamos a hacer un redirect decimos redirect return redirect vamos a redireccionar a home como estamos usando redirect tenemos que importarlo escribimos redirect en la parte de acá arriba y creo que eso sería todo después vamos a manejar el otro método que es else aquí decimos form y aquí va a ser user register form pero uno vacío en contexto aquí únicamente vamos a pasar el formulario y eso debería ser todo ahora vamos a ir a register punto html y como es de costumbre lo primero que tenemos que hacer es decir que este va a ser un método post tenemos que incluir nuestro token y una vez que hayamos incluido el token aquí lo que voy a hacer será copiar este dato copiar este div lo voy a pegar acá arriba y aquí en lugar de que diga username aquí debe decir first name y vamos a borrar este input y aquí es donde vamos a colocar nuestro formulario vamos a decir form punto first name borramos nuevamente este input porque aquí va a ir nuestro form punto username hacemos lo mismo con este input aquí decimos form punto email con este input aquí vamos a poner form punto password uno y aquí vamos a decir form punto password dos guardamos actualizamos y aquí ya tenemos un campo más que es el primer nombre o el nombre ajá el primer nombre nombre de usuario email y las contraseñas podemos probar esto vamos a crear un usuario vamos a decir sergio pérez aquí vamos a decir ese pérez email sergio arroba pérez punto com una contraseña cualquiera únicamente hay que asegurarnos que la contraseña cumpla con los requisitos y vamos a dar clic en registrarse entonces nos redirecciona la página principal y si nosotros vamos al sitio admin y vamos a usuarios aquí tenemos sergio pérez sin ningún problema y también lo que vamos a hacer será asignar este perfil a sergio pérez después vamos a ver cómo crear un perfil automáticamente cuando queremos un usuario pero eso será en un siguiente video no se preocupe de momento vamos a hacerlo manualmente y vamos a crear un tweet algo que diga como piloto de redbull piloto de redbull usuario sergio pérez y guardamos ok entonces nuestro sistema de registro funciona a la perfección en el siguiente vamos a crear nuestro login y nuestro logout para nuestro login vamos a ir a urls.py aquí realmente esto es muy sencillo simplemente vamos a importar el login de django decimos from django punto country country punto out punto views import login view y logout view después vamos a decir path login aquí decimos login view punto as view y aquí vamos a cargar la plantilla que es template guión bajo name y aquí decimos twitter diagonal login punto html que es este archivo de aquí salimos de el primer paréntesis y decimos name esto va a ser login terminamos con una coma y vamos a copiar y vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar en el siguiente entonces aquí únicamente hay que corregir la indentación aquí en lugar de login será logout aquí en lugar de login nuevamente será logout no vamos a necesitar ninguna plantilla y vamos a cambiar el nombre a logout entonces este es el paso 1 simplemente importamos las vistas y creamos las urls muy sencillo luego lo que vamos a hacer será ir a settings punto pi abrimos social project settings punto pi en la parte de abajo simplemente vamos a colocar vamos a colocar login redirect url aquí vamos a poner que queremos ser redireccionados a home y vamos a poner logout redirect url y aquí vamos a ser redireccionados a login hay que recordar que cuando nosotros ingresamos Django busca por defecto la url a la cual debemos de ser redireccionados y nos estamos anticipando este problema poniendo estas dos eso lo vimos en la aplicación pasada para los que se sentaron la aplicación pasada o para los que no recuerdan eso se vio en el proyecto pasado pero bueno entonces vamos a cerrar esto y después lo que vamos a hacer será ir a login punto html aquí en formulario lo que vamos a hacer será decir method y esto va a ser un método post ponemos nuestro token y aquí en input lo único que vamos a hacer será decir form punto username y en password vamos a decir form punto password guardamos y vamos a probar entonces vamos a ir a la ruta login aquí estamos acá me voy a voy a hacer un logout entonces vamos a ir al logout entonces como dice logout me redirecciona automáticamente a la página de login vamos a hacer login con brenda vamos a decir password y login ok entonces ahora estoy con el perfil de brenda y si yo intento ir al sitio admin aquí no me dice porque no soy el administrador entonces aquí ya puedo entrar como administrador sin ningún problema entonces esto es nuestro sistema de login y nuestro sistema de logout muy rápido muy sin ningún problema algo que quiero hacer antes de continuar al siguiente video es activar esta barra entonces vamos a ir a layout.html vamos a ir a la línea 34 donde dice barra de navegación y aquí es donde nosotros vamos a decir ups escribimos esto y vamos a decir url y aquí vamos a ir a la página home y acá abajo ups acá abajo decimos url y vamos a ir a logout entonces en la aplicación esto debe funcionar si hacemos logout bueno aquí tengo que actualizar login me redirecciona y logout me lleva a la página inicio ok entonces esto es nuestra pequeña barra de navegación y creo que con esto terminamos este video y continuamos en el siguiente en esto vamos a trabajar en este video trabajaremos para poder crear un post lo primero que tenemos que hacer es ir a forms.py y vamos a crear un formulario entonces aquí vamos a decir class post ups class post form y esto va a ser perdón esto va a ser forms.model form para asociar este formulario a un modelo aquí vamos a decir content y desgraciadamente aquí si vamos a tener que escribir algo porque digamos que el campo de nuestro formulario si tiene tiene clases entonces si vamos a newsuite html y aquí donde dice formulario tenemos que darle clase id y un placeholder entonces aquí vamos a decir forms.charfield después escribimos widget ponemos un símbolo de igual y decimos que widget queremos decimos forms.textarea abrimos paréntesis y vamos a poner attrs para darle los atributos que necesitamos abrimos un diccionario y aquí vamos a decir class y la clase que queremos es form-control y queremos width 100 terminamos con una coma voy a continuar en la siguiente línea aquí voy a escribir id y el id que necesito es contents contents box box terminamos con una coma y luego decimos rows aquí vamos a poner tres y después vamos a escribir placeholder y vamos a poner algo como que bueno aquí sería como que está pasando ok mucho ojo aquí tenemos que poner esto entre comillas y ponemos dos puntos y luego el valor que nosotros queremos aquí termino con una coma aquí pongo id lo que quiero como id entre comillas aquí rows dos puntos coma y bueno todo lo demás únicamente hay que ser muy precavidos al momento de escribir esto porque yo sé que luego puede dar errores ahora lo que vamos a hacer será definir la clase meta aquí decimos class meta vamos a asociar este este post a un modelo que va a ser post y después vamos a decir fields y vamos a mostrar content obviamente como aquí tenemos un modelo hay que importarlo entonces aquí decimos from.models import post guardamos y ya que tenemos nuestro formulario vamos a ir a views.py y vamos a importarlo aquí vamos a decir post form lo vamos a usar en home entonces en home lo único que vamos a hacer será abajo de donde nosotros estamos retribuyendo todos los todos los post aquí vamos a decir if request punto method si esto es un método post si tienen mayúsculas lo que vamos a hacer será crear un formulario form esto va a ser igual a post form request punto post como lo hemos hecho muchas veces aquí vamos a decir if form punto is valid lo que queremos hacer es decir post y luego vamos a escribir form punto save si nosotros hacemos esto si nosotros escribimos save lo que va a suceder es que el contenido del formulario se va a guardar ok y se va a crear el registro en la base de datos el problema con esto es que digamos que en este campo voy a regresar acá en este campo nosotros vamos a tener algo como digamos quinto tweet o algo por el estilo vamos a tener esto pero cuando nosotros hagamos save no vamos a tener el usuario que ha escrito esto entonces de cierta manera tenemos como que que detener el guardado o que detener la instancia asignar el usuario y después guardarlo eso lo hacemos muy fácil aquí en lugar de decir save vamos a decir commit ups commit igual a false y después vamos a decir post punto user para asignar el usuario ese post y eso está en request punto user nuevamente aquí en request yo tengo acceso al usuario que está en sesión y ahora ya podemos decir post punto save y ya habremos guardado el registro después vamos únicamente a hacer un return return redirect home y eso sería todo después el caso else sería form y esto va a ser post form la instancia vacía y vamos a pasar el formulario y el contexto decimos form form guardamos mucho cuidado con esto y ahora si nosotros vamos a newsfeed html y vamos aquí al formulario lo único que hay que hacer nuevamente es decir method esto va a ser método post aquí vamos a tener el csrf token y aquí en text area es donde vamos a colocar nuestro formulario aquí vamos a decir form punto content guardamos y podemos probar ok entonces aquí mucho cuidado porque aquí no estamos logueados aquí nos podemos dar cuenta que no estamos logueados porque dice anonymous user entonces lo que voy a hacer será iniciar sesión hacer un login voy a iniciar sesión como tony aquí vamos a escribir post desde el sitio voy a dar tweet y aquí se agrega este post nuevo voy a escribir cualquier cosa tweet y aquí tenemos este post y nota como van en orden descendente el último que cree es el que se muestra primero y así sucesivamente entonces crear un post es muy sencillo como te puedes dar cuenta simplemente creamos el formulario lo hacemos aquí en la vista como siempre lo hemos hecho y lo y mostramos el formulario en nuestra plantilla entonces esto sería todo en el siguiente vamos a ver cómo podemos borrar un tweet o un post para borrar un tweet o un post en este caso voy a hacer esto más para arriba vamos a crear nuestra lista vamos a decir def delete request y vamos a necesitar saber qué post queremos guardar perdón borrar y vamos a decir post id para obtener el id del post luego lo vamos a retribuir escribimos post y esto va a ser post.objects.get y vamos a tener ese post por el post id luego lo único que tenemos que hacer es decir post.delete y vamos a redireccionar a home return redirect home ups home luego creamos la url aquí en urls.py aquí vamos a decir path decimos delete porque esa es la ruta a la cual queremos ir y aquí vamos a aceptar un parámetro vamos a decir int porque vamos a aceptar un número y esto se llama post id el nombre que yo le estoy dando aquí tiene que coincidir con este ok entonces aquí también muy importante terminar con la diagonal y aquí vamos a decir views.delete y name igual a delete terminamos con la coma y ahora lo que tenemos que hacer es ir a newsfeed y aquí vamos a ir al post vamos a ubicar el tweet en la parte de abajo aquí hay una parte que se llama trash aquí dice delete entonces aquí es donde vamos a ir a la ruta entonces para ir a la ruta como todos sabemos lo único que tenemos que hacer es decir url la url es delete y el argumento que vamos a pasar es post.id ok guardamos y creo que podemos probar esto actualizamos vamos a dar clic aquí en la basura y se va muy sencillo podemos el de Brenda el problema como te puedes dar cuenta es que estoy logueado como Tony Stark o como Tony y yo soy capaz de borrar este tweet de Sergio Pérez entonces aquí digamos caemos en un problema porque yo como usuario debo de ser capaz únicamente de borrar mis propios tweets y no los tweets de otra persona entonces como hacemos eso eso lo hacemos con un poco de ingenio y digamos que el ingenio aquí es que podemos poner una condición entonces aquí vamos a decir if request.user si el nombre del usuario que está en sesión es igual al usuario del post post.user si estos dos son lo mismo entonces tú tienes permitido borrar aquí vamos a poner end if de otra manera pues no te va a aparecer esto entonces vamos a actualizar y voy a ir digamos voy a hacer un logout me voy a loguear como Brenda voy a dar login aquí como te puedes dar cuenta aquí ya no aparece el bote de basura pero si yo escribo cualquier cosa ok aquí mis tweets si tienen este bote de basura pero los de otra persona ya no aparecen vamos a a probar nuevamente vamos a entrar como checo creo que así le puse al usuario realmente no recuerdo no vamos a ver cómo le puse aquí en usuarios se llama s perez logout entonces s perez ok entonces aquí checo perez o yo estoy logado como sergio perez y puedo ver los botes de basura pero los otros usuarios no los puedo tocar también si nos damos cuenta algo o algún error es este o sea si yo escribo un nombre de usuario y escribo una contraseña no obtengo ninguna especie de feedback de que está saliendo mal eso lo corregimos muy fácil lo único que vamos a hacer será regresar al código y vamos a ir al login html y en la parte de acá abajo digamos que antes del botón lo que podemos hacer es decir if form.errors si hay errores en el formulario hay muchas maneras de hacer esto por cierto pero digamos que esta es la que a mí me gusta hacer entonces si el formulario tiene errores aquí vamos a mostrar únicamente un tag p que diga username or password not correct guardamos y ahora si probamos aquí aparece ya un mensaje de alerta obviamente ya en un sitio normal o en un sitio real con un poco de css lo pueden hacer ver esto un poco más estético que se vea rojo y demás no lo voy a hacer en este tutorial pero aquí tienen una idea de cómo poner estos mensajes de alerta de que algo no está saliendo bien y por eso no puedes lo vierte es un error muy sencillo de corregir pero bueno entonces con esto nosotros podemos borrar correctamente un post también aquí podríamos añadir un poco más de seguridad de que únicamente el usuario que está en sesión pueda borrar pero siento que es redundante entonces lo voy a dejar así pero si ustedes quieren pueden hacer esto un poco más seguro entonces con este video termino y continuamos en el siguiente ok ahora vamos a trabajar con las imágenes aquí voy a hacer un login voy a decir tony 1 2 3 y login ok entonces cómo mostramos imágenes el proceso para mostrar imágenes es muy sencillo si nosotros vamos a la documentación y decimos django static files o algo por el estilo damos clic aquí en el primer link aquí tenemos como que una guía o un tutorial de cómo mostrar imágenes managing static files aquí imágenes javascript css y lo demás lo que a nosotros nos interesa es esta parte que aquí dice aquí esto servir archivos subidos por el usuario durante el desarrollo entonces esto es lo que nosotros necesitamos hacer y aquí necesitamos definir dos cosas una media root y una media url entonces voy a explicar qué es esto lo vamos a hacer y lo voy a explicar para que entendamos realmente de qué va vamos a ir a settings.py entonces social project settings.py en esta parte vamos a hacer un poco más de espacio aquí vamos a definir dos cosas primero vamos a escribir media guión bajo root todo en mayúsculas y vamos a decir os.path.join base dir ok y aquí vamos a decir media entonces lo que vamos a hacer aquí es o lo que estamos diciendo aquí es dónde vamos a almacenar todas las imágenes que los usuarios suban entonces aquí vamos a crear un folder que se va a llamar media ok entonces aquí yo no tengo ningún folder que se llame media vamos a crear un folder que se llame media aquí donde está social project y donde está twitter va a aparecer un nuevo folder que se llame media entonces esto es lo que significa esto aquí estamos obteniendo el directorio base el directorio base de social project y vamos a crear un folder que se llame media también a eso tenemos que definir una url vamos a decir media y un bajo url vamos a abrir comillas y vamos a poner media lo hacemos así porque eso es lo recomendado por la documentación como te puedes dar cuenta aquí aquí dice por ejemplo if your media url is defined as media entonces media url media tenemos que hacer esto esto es porque digamos que el sitio web tiene que tener una url o una dirección donde están las imágenes cuando nosotros ponemos una imagen por ejemplo vamos aquí a newsfeed si nosotros vemos las imágenes que tenemos por ejemplo esta aquí dice source source es la ruta en la cual está la imagen aquí nosotros no tenemos la imagen tal cual tenemos la ruta donde encontrar la imagen entonces sucede lo mismo con nuestras imágenes de nuestra aplicación no le vamos a pasar la imagen tal cual le vamos a pasar la ruta de la imagen entonces por eso definimos esta ups donde está aquí definimos la url porque al final del día vamos a decir image punto url ok entonces vamos a definir estas dos que es el directorio y la url luego lo que vamos a hacer si vamos a la documentación es incluir esto en urls entonces vamos a copiar esto y vamos a ir a urls.py aquí únicamente esta última línea la voy a cortar y la voy a pegar aquí voy a borrar este y tiene que quedar aquí así entonces lo que estamos haciendo es importar settings que es settings estamos importando los archivos estáticos la url y todo lo demás y aquí estamos como que añadiendo esta ruta a nuestras urls entonces aquí es como si nosotros estuviéramos definiendo un path como si aquí tuviéramos path y todo lo de imagen pero lo hacemos de esta manera entonces aquí dice document root media root que es el directorio y aquí media url que es como que la ruta en la cual van a estar las imágenes ese es el como que el setup de las imágenes obviamente también tenemos que hacer algo muy importante que debí haber hecho al principio pero se me olvidó entonces vamos a ir a twitter models.py aquí vamos a definir nuestro campo imagen tenemos que habilitar las imágenes eso es muy sencillo aquí únicamente decimos models.imagefield vamos a dar una imagen por default para que todos los usuarios que nosotros creemos tengan una imagen ya por defecto entonces vamos a decir default y esto va a ser una imagen que se va a llamar default.png detenemos el servidor aquí también tenemos un error como estamos utilizando la librería OS para crear un directorio tenemos que importarlo entonces aquí vamos a decir import OS me di cuenta de esto porque si yo voy a la terminal aquí arriba me dice media root error name os is not defined entonces os me da a entender que es por la librería pero bueno vamos a hacer las migraciones escribimos vamos a guardar esto vamos a decir python manage.py make migrations aquí aparece un error entonces vamos a aprender a leer errores aquí dice system check error bla 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 aparece todo en rojo lo cual no es buena idea pero aquí nos dice hint get pillow pillow es una librería que nos permite trabajar con imágenes en python entonces siempre que tú quieras trabajar con imágenes vas a necesitar instalar esta librería y aquí nos dice cannot use image fill because pillow is not installed para instalar pillow simplemente escribimos pip install pillow entonces esta es una de las maneras en las cuales aprendes a través de errores ya que tenemos pillow y nosotros hacemos python manage.py make migrations ya no deberíamos detener el error nos tarda un poquito aquí dice add image to profile ejecutamos las migraciones migrate todo sale como nosotros queremos y vamos a correr el servidor python manage.py run server corremos el servidor vamos a ir al sitio administrativo en el sitio administrativo si nosotros vamos a profiles vamos a ir a tony aquí nosotros tenemos para elegir la imagen entonces vamos a elegir una imagen entonces aquí voy a elegir la imagen de vamos a elegir la de henry cavill o este dude que es el que sale en spiderman 2 pero bueno entonces vamos a elegir esta imagen voy a dar open aquí aparece el título de la imagen y cuando yo de guardar aquí debe aparecer un nuevo directorio que se llame media voy a dar guardar tardo un poquito no sé si vieron que aquí se anexó rápidamente media si yo lo abro aquí tengo la imagen entonces esta imagen se creó porque aquí en settings nosotros definimos esta línea de código vamos a agregar imágenes para todos nuestros usuarios vamos a ir a sergio pérez ahora si queremos mostrar las imágenes en nuestra aplicación es muy sencillo vamos a ir a newsfeed.html la primera imagen que necesitamos es esta entonces vamos a ir a barra izquierda que es esta parte creo si esta parte aquí es donde nosotros tenemos la imagen en la línea 12 entonces para poner la imagen vamos a poner vamos a accesar desde la request decimos request punto user porque ese es el usuario que está en sesión después profile después profile tiene el campo que es image pero en image no queremos la image o sea si la creemos pero queremos la url guardamos actualizamos y pum aquí tenemos ya nuestra nueva imagen entonces de esta manera nosotros mostramos imágenes accesamos al campo imagen y accesamos a la propiedad url ahora vamos a corregir las demás en el formulario tenemos otra imagen formulario la tenemos por acá es acá arriba formulario acá image form aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a decir request punto user punto profile punto image punto url y pum cambiamos de imagen ahora las de los post vamos a accesar un poco diferente vamos a ir al post aquí es donde están las imágenes de nuestros post aquí nosotros podemos accesar a la imagen de cada usuario de cada post vamos a decir post punto profile punto image punto url guardamos actualizamos ok entonces aquí no sale nada porque aquí tenemos post user punto profile punto image punto url actualizamos y ya tenemos la imagen de perfil de cada uno de los post aquí hay que tener mucho cuidado porque si vamos a los modelos aquí post tenemos acceso a user desde user nosotros tenemos acceso a profile y en profile es donde tenemos la imagen entonces por eso tenemos que escribir básicamente todo este laberinto todo es este todo este laberinto pero ese es el proceso accesamos al campo image y accesamos a la propiedad url para mostrar la imagen muy sencillo entonces con esto terminamos la parte de mostrar imágenes y en el siguiente vamos a trabajar con la vista de perfil de cada usuario para trabajar con la vista en el perfil lo que vamos a hacer al menos la idea es que cuando nosotros demos clic en el nombre de usuario o en el nombre nos lleve a la vista del perfil o una vista detallada donde únicamente aparezca la información de su usuario y todos los posts que han hecho entonces lo primero que vamos a hacer será crear la vista acá abajo vamos a decir def profile vamos a aceptar request como siempre y vamos a necesitar el nombre de usuario del usuario que queremos visitar valga la redundancia entonces escribimos username y vamos a decir user y esto va a ser igual a user punto objects punto get username username después lo que vamos a hacer será mostrar todos los posts o accesar a todos los posts de su usuario escribimos post y esto va a ser igual a user punto post punto luego pasamos todo esto a un contexto aquí escribimos user y esto va a ser user después post y esto va a ser post luego decimos return render request aquí decimos twitter luego esto va a ser profile punto html y pasamos el contexto ya que tenemos esto vamos a crear la url la url es muy sencilla decimos path luego escribimos profile diagonal aquí vamos a aceptar un string que va a ser username y terminamos con una diagonal luego aquí decimos views punto profile y name profile terminamos con una coma aquí únicamente me voy a asegurar que todo coincida entonces profile username que es esto tiene que estar acá y todo está bien ya que tenemos la url vamos a ir a newsfeed y vamos a ir a la parte de tweets en la línea 70 en esta parte vamos a buscar donde está el nombre de usuario que es aquí y aquí vamos a definir un tag entonces aquí vamos a decir vamos a abrir un tag vamos a copiar esto y lo vamos a poner en la siguiente línea entonces aquí entonces aquí vamos a poner la url que queremos visitar que es url después profile y después aquí vamos a decir post punto user de hecho es username nada más perdón es user nada más guardamos y algo que estoy recordando es que si estamos utilizando user tenemos que importarlo acá arriba no lo tenemos entonces vamos a decir from django punto country punto out punto modems import user y creo que con esto vamos a poder visitar el usuario entonces vamos a actualizar si nosotros damos clic nos manda la página del perfil obviamente esta página todavía no la hemos modificado pero al menos cuando damos clic en el nombre de usuario o en el primer nombre ya podemos visitar la página del perfil y aquí aparece profile brenda profile sergio pérez entonces parece que todo va bien entonces para mostrar la información realmente ya tenemos todo es muy similar a lo que hicimos en la página principal vamos a abrir profile lo primero que vamos a hacer será ponerla esta parte correctamente entonces vamos a ir a la barra izquierda aquí nosotros tenemos la imagen entonces vamos a mostrar la imagen correctamente aquí vamos a ir a la barra izquierda user punto profile punto image punto url guardamos actualizamos y ya aparece la imagen correspondiente luego aquí en el nombre vamos a hacer exactamente lo mismo aquí vamos a decir user básicamente es únicamente user aquí ya aparece de hecho es user punto first name y en este de abajo es únicamente user entonces aquí vamos a decir user actualizamos y ya podemos ver el usuario luego la bio que es en esta parte aquí vamos a decir user punto profile punto bio ok por último los tweets es como lo que ya habíamos hecho vamos a hacer un bucle for for post in post y terminamos la sentencia en la línea 105 aquí donde dice end tweets aquí vamos a decir end for luego únicamente vamos a poner aquí el nombre correcto entonces aquí vamos a decir post punto user punto first name aquí va a suceder lo mismo aquí vamos a decir post punto user y aquí donde está el tiempo aquí es donde vamos a decir post punto time y de una vez vamos a agregar natural time después aquí vamos a poner el contenido aquí decimos post punto content y la foto es esta entonces esta foto aquí ponemos post punto user punto profile punto image punto url guardamos actualizamos y aquí aparece el error porque olvidé importar natural time entonces acá arriba simplemente ups acá arriba simplemente decimos load humanize guardamos y ya no tenemos ese problema entonces ya estamos en el perfil de Sergio Pérez o Checo Pérez aquí aparecen los tweets y todo lo demás regresamos a inicio vamos a visitar el de Brenda Brenda Python aquí aparece la foto de perfil todo parece ir bien vamos a Tony Stark y todo coincide entonces esta es la vista perfil obviamente algo que hay que mejorar es esto lo del símbolo de la basura lo voy a dejar así esto lo pueden hacer ustedes de tarea simplemente pueden copiar lo anterior y pegarlo acá pero pues bueno es una aplicación de prueba entonces no pasa nada pero si habría que modificar esa parte entonces ya con esto terminamos la vista de perfil es muy parecido y creo que mucho más fácil a la vista principal entonces en el siguiente video veremos cómo editar el perfil ok ¿cómo editamos nuestro perfil? realmente lo he dicho creo que en todos los videos que inicio es muy sencillo lo que vamos a hacer será ir a views.py vamos a definir una nueva vista vamos a definir esta vista como editar decimos def editar vamos a aceptar únicamente la request y de momento vamos a escribir pass luego vamos a crear la url la url simplemente decimos path después editar views.editar y name y name editar terminamos con una coma y guardamos y ya podemos cerrar esto algo muy importante que hay que habilitar es que es básicamente este pequeño botón que lo tenemos en las dos vistas aquí en editar perfil y en la vista detallada también dice editar perfil para editar el botón lo vamos a editar primero aquí en newsfit entonces vamos a buscar donde diga editar que creo que ya me lo pasé es más arriba es acá es esta línea 26 editar perfil aquí nos podemos dar cuenta que tenemos básicamente este botón pero si ponemos un tag a y aquí escribimos href sin ningún problema queda exactamente igual ok lo que vamos a hacer aquí será ir a la dirección editar entonces ponemos url y editar guardamos y ahora lo que vamos a hacer para editar es crear un formulario vamos a crear dos formularios de hecho vamos a abrir forms.py y vamos a crear un formulario que vamos a llamar user update form y esto va a ser subclase de forms.modelform dos puntos y aquí vamos a tener una clase meta class meta vamos a agregar esto model esto vamos a asociarlo al usuario y aquí decimos fields y los campos que queremos editar serían el nombre first name y username luego vamos a hacer lo mismo pero con el perfil con el perfil decimos class profile update form aquí vamos a decir forms.modelform class meta vamos a asociar este modelo model este modelo va a estar asociado al profile y en fields los campos que queremos son image y la bio ok guardamos y en views.py lo que vamos a hacer será importar estos formularios aquí vamos a decir profile update form y user update form guardamos y en editar vamos a tratar estos nuevos formularios vamos a primero a identificar las peticiones decimos if request punto method si esto es un método post lo que queremos hacer es crear un formulario decimos uform porque esto va a ser una instancia de user update form aquí vamos a escribir request punto post como siempre esto debería en mayúsculas pero vamos a llenar el formulario con la información que ya tiene entonces aquí vamos a decir instance request punto user y después el formulario de la imagen o del perfil perdón aquí decimos profile update form aquí decimos request punto post nuevamente aquí vamos a decir request punto files porque vamos a necesitar la imagen o cargar las imágenes y eso se encuentra aquí en files y luego decimos instance y esto va a ser request punto user punto profile ok luego checamos si los formularios son válidos aquí vamos a checar por los dos entonces escribimos if uform punto is valid and pform punto is valid si ambos formularios son válidos lo que vamos a hacer únicamente será guardar la información pform save vamos a decir return redirect redireccionar a home y eso será todo después else es básicamente lo mismo aquí creamos uform aquí decimos user update aquí perdón esto no de hecho esto esto va así user update form aquí decimos instance y esto va a ser request punto user luego aquí decimos pform y esto va a ser profile update form este lo podemos dejar vacío no pasa nada pasamos los dos al contexto aquí decimos uform uform y pform pform luego decimos return render redirect aquí decimos twitter diagonal editar punto html y pasamos el contexto uff fue un poco largo pero nada nuevo creo que lo único nuevo aquí es la instancia en un momento voy a explicar exactamente que hace esto o para que lo estamos escribiendo pero tratamos los dos formularios como siempre lo hemos hecho como el del registro como el del post entonces como se pueden dar cuenta esto es muy repetitivo a veces o la mayoría de las veces y ya que tenemos la vista lo que vamos a hacer será ir a editar ok en editar lo que vamos a hacer será básicamente lo mismo aquí en form vamos a decir method igual a post pero también vamos a decir nctype tenemos que agregar esto porque si no no va a funcionar decimos nctype multipart diagonal form data ok entonces este atributo es muy importante agregarlo para poder editar luego como siempre únicamente vamos a agregar el token csrf token de esta manera y aquí tenemos los campos por ejemplo en nombre aquí vamos a decir euform punto first name vamos a copiar este para no tener que escribirlo y aquí donde dice username aquí en lugar que diga username en lugar que diga first name perdón aquí debe decir username luego aquí aquí es perform bio y vamos a copiar este div lo pegamos acá abajo y aquí en lugar que diga label aquí no ocupamos la label pero aquí vamos a poner pform y image guardamos y vamos a probar entonces aquí estamos en inicio vamos a ir a editar perfil nos lleva esta vista ok entonces esta es nuestra vista esta es la vista editar si vamos a inicio damos clic en editar perfil tenemos esta vista entonces aquí vamos a editar esto como vamos a poner anthony username vamos a poner un montón de is aquí vamos a poner algo como you know who allá choose file vamos a cambiar la imagen ok entonces tenemos la imagen de tony stark vamos a poner la imagen de superman entonces vamos a dar open aquí aparece el archivo y vamos a dar clic aquí aparece el archivo vamos a dar clic en actualizar y pum se cambia automáticamente todo aquí los tweets se cambian entonces podemos visitar nuestro perfil y aquí lo tenemos también hay que habilitar esta vista esta vista local entonces vamos a ir a profile html en profile básicamente aquí donde dice editar mi perfil que es este botón aquí lo que tenemos que hacer es únicamente cambiar el botón por el tag a entonces aquí escribimos url y editar ok de la misma manera que lo tenemos aquí en newsfeed editar editar entonces actualizamos y vamos a ir a editar mi perfil y algo que olvidamos cambiar hubo olvidé cambiar ha sido la imagen esta imagen entonces vamos a ir a editar html aquí es donde tenemos la imagen entonces esto debe ser muy fácil cambiarlo aquí únicamente decimos request punto user punto profile punto image punto url y pum tenemos la imagen del usuario que está en sesión y todo parece funcionar entonces de esta manera editamos el perfil nada nuevo creo que lo único nuevo ha sido aquí en el editar agregar esta parte y crear los dos formularios nuevos que tenemos que crear estos formularios para poder editar el campo pero de ahí en fuera creo que todo es exactamente como lo hemos venido manejando y pues ya estamos casi muy cerca de terminar la aplicación únicamente falta cómo poder seguir gente y cómo dejar de seguir gente entonces nos vemos en el siguiente video donde será el penúltimo video y habremos terminado esta aplicación la aplicación ya está casi terminada ahora vamos a trabajar en el follow y un follow vamos a ir a models.py vamos a tener que crear un modelo más para crear una tabla que lleve las relaciones de los usuarios entonces vamos a escribir class esta tabla la voy a llamar relationship y obviamente esto será models.model y aquí vamos a tener una columna que se va a llamar from user y aquí va a ser models.forainkey aquí vamos a tener user después related name aquí vamos a decir relationship después on delete y esto va a ser models.cascade como lo hemos hecho siempre luego vamos a tener una segunda columna que vamos a llamar to user básicamente esto es exactamente igual entonces podemos copiar esta línea de código y pegarla aquí en lugar de que sea from user podemos poner to user aquí en relationships related to y todo queda exactamente igual luego la cadena de caracteres decimos dev str self y aquí vamos a escribir return self punto from user ups una disculpa así to y self punto to user de esta manera para que básicamente en el sitio administrativo diga usuario tal sigue a usuario tal guardamos esto y ahora en profile lo que vamos a hacer será crear una función que nos va a poder permitir obtener esas relaciones o básicamente obtener la cuenta de los usuarios que tienen esas relaciones vamos a decir dev following self aquí decimos user user id aquí esto será a ver esto será relationship punto objects punto filter from user y aquí vamos a decir self punto user aquí vamos a poner diagonal invertida es muy importante esto y vamos a dar espacio después vamos a escribir punto values list y vamos a poner tu user id flat igual a true es un poco complicado este query pero lo único que estamos haciendo es obtener todas obtener un usuario y obtener todos los registros que tienen en común con ese usuario y así vamos a saber a quién estoy siguiendo después vamos a decir return user punto objects punto filter aquí necesito el id y vamos a buscar user id básicamente esto que acabo de buscar acá arriba luego vamos a tener otra función que va a ser exactamente igual entonces podemos copiar esto y aquí en lugar de following obviamente serán los followers aquí todo es exactamente igual solamente que en lugar que diga from user aquí va a decir to user nuevamente aquí en lugar que diga to user aquí será from user id y me parece que todo esto es exactamente lo mismo entonces necesitamos estas dos funciones las agregamos guardamos vamos a ir a la terminal tenemos el servidor y hacemos las migraciones python manage punto py make migrations y python manage punto py migrate aplicamos las migraciones y podemos correr el servidor sin ningún problema algo que voy a hacer será agregar esto al sitio administrativo entonces voy a ir a admin punto py y aquí voy a importar relationship y vamos a agregar esto al sitio administrativo entonces aquí en lugar que diga post vamos a decir relationship guardamos y eso será suficiente entonces ya que tenemos el nuevo modelo lo que vamos a hacer será crear la vista vamos a ir a views punto py en views punto py primero vamos a crear la vista para follow y después la de unfollow entonces vamos a decir aquí request username básicamente vamos a seguir un nombre de usuario y vamos a primero obtener el usuario que está en sesión current user esto será igual a request punto user luego vamos a decir a qué usuario queremos seguir entonces to user esto será user punto objects punto get y básicamente vamos a buscar el usuario el el cual estamos visitando el perfil y aquí vamos a decir to user id esto será to user esto es redundante pero me gusta hacer algo explícito con esto y aquí vamos a crear la relationship vamos a decir relationship o rel aquí es relationship from user y básicamente el usuario que va a seguir será current user y vamos a seguir al usuario al cual estamos visitando que es to user id después decimos rel punto save return redirect home como estamos aquí utilizando este modelo lo importamos entonces aquí en la parte de arriba vamos a importar relationship guardamos ahora vamos a crear la url abrimos urls.py crear la url es algo sencillo aquí decimos path y luego aquí vamos a escribir follow y el argumento que necesitamos es el username entonces str username terminamos con la diagonal aquí vamos a ir a views punto follow y name follow ok terminamos con la coma como es de costumbre guardamos abrimos profile html y lo que vamos a hacer será buscar el botón donde estamos siguiendo gente que me parece que es la línea a ver creo que es esta ok es la línea 22 de profile punto html entonces aquí en este link es donde vamos a ir a la ruta url url después follow y queremos básicamente ir a user y eso será todo guardamos y vamos a probar obviamente primero vamos a implementar este botón y luego vamos a implementar el botón de un follow y ver cómo funciona pero vamos a checar que todo funcione bien el servidor sigue corriendo vamos a ir a nuestra aplicación ok estoy logueado como Anthony entonces si yo voy al perfil de Sergio Pérez y yo doy click aquí en seguir me redirecciona la página principal y si buscamos en el sitio administrativo y vamos a relationships aquí aparece la relación Tony a Sergio Pérez entonces esto parece funcionar no hay ningún problema con esto algo que podemos hacer antes de implementar la función unfollow es cambiar aquí el número de followers y de following entonces en esta parte en followers lo único que tenemos que hacer es decir user.profile .followers .count hacemos lo mismo con following aquí decimos user.profile .following .count guardamos y vamos a actualizar entonces aquí vamos a ir al perfil de Anthony aquí aparece que tengo un follower o sea perdón tengo cero followers y estoy siguiendo una persona si vamos al perfil de Sergio Pérez tiene un seguidor y no sigue a nadie entonces es lo opuesto y esto es porque acabamos de seguir a Sergio Pérez obviamente para poder visualizar el cambio aquí tenemos que ir a newsfeed html y aquí vamos a hacer lo mismo aquí en lugar de que diga 100 aquí vamos a decir user .profile .followers .count básicamente aquí creo lo que es current user perdón es request user y hacemos lo mismo acá abajo request .user .profile .following .count aquí se me fue un espacio guardamos actualizamos y aquí ya lo tenemos aquí como no tengo realmente una instancia si vamos aquí a views .py y en la página principal lo único que tengo son los post pero yo quiero mostrar el usuario que es sensación entonces por eso tenemos que accesar al objeto request y obtener el usuario y aquí en profile si nosotros vamos si nosotros vamos a la vista profile aquí nosotros estamos pasando pues un usuario y podemos acceder ok estamos pasando un usuario aquí al contexto y por eso podemos únicamente decir user esa es la diferencia únicamente quiero ser explícito en exactamente todo lo que estoy haciendo y todo funciona muy bien perfecto en el siguiente video vamos a implementar unfollow para implementar unfollow vamos a ir a views .py luego vamos a crear nuestra vista decimos def unfollow aquí será request .username muy parecido a lo que tenemos arriba y nuevamente aquí vamos a decir current user y esto será request .user luego aquí vamos a decir to user y vamos a decir user .objects .get básicamente exactamente igual que arriba username entonces este es el usuario que está en sesión y este es el usuario como que el target el cual queremos seguir o en este caso dejar de seguir ya que tenemos esto vamos a obtener el id del usuario vamos a decir to user id esto sería igual a to user id que creo que es redundante pero bueno vamos a obtener esa relación entonces aquí creamos la relación aquí vamos a buscar esa relación entonces decimos rel y esto será relationship .objects .get aquí decimos from user esto será current user .id to user esto es to user id ok básicamente esto lo puedo poner acá pero bueno es lo mismo después vamos a borrar la relación rel delete y return redirect home únicamente aquí vamos a regresar a home luego hay que crear la url que es exactamente igual a esta entonces aquí en lugar de follow decimos unfollow aquí en lugar de follow unfollow y aquí name unfollow nos aseguramos que todo está escrito correctamente unfollow bla 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 entonces aquí voy a volver a checar que todo esté bien ok y ahora vamos a ir a profile html y aquí vamos a hacer un poco de lógica en esta parte porque lo que queremos hacer es que si estoy siguiendo al usuario que me aparezca el botón de dejar de seguir y si no estoy siguiendo al usuario que me aparezca el botón de seguir entonces aquí vamos a utilizar un poco de ingenio primero vamos a checar si el usuario está en sesión entonces aquí vamos a decir if request punto user punto is authenticated aquí llevo un h authenticated si el usuario está autenticado o está en sesión aquí vamos a poner end if lo que vamos a hacer será decir if user punto username es decir si el nombre de usuario es diferente del usuario que está en sesión request punto user punto username end if ok entonces aquí revisamos si estamos en sesión luego aquí vamos a checar si el nombre de usuario que yo estoy visitando ok por ejemplo aquí estoy visitando a Sergio Pérez entonces si este nombre de usuario es diferente a este usuario que es Anthony estoy logueado como Anthony entonces si Sergio Pérez es diferente a Anthony yo quiero saber entonces aquí vamos a poner otro if if user not in request punto user punto profile punto following aquí vamos a poner end if si este nombre de usuario es diferente voy a revisar si el usuario está en la lista de los que ya sigo ok porque no tiene caso decir no tiene caso mostrar el botón si ya lo estoy siguiendo entonces eso es lo que quiero lograr con este if y si eso si todo eso es verdad vamos a mostrar el botón de seguir aquí y else vamos a hacer lo mismo pero aquí en lugar de follow es unfollow me parece que aquí vamos a poner dejar de seguir eso es todo parece algo complicado pero realmente si lo leo en línea por línea tiene sentido o al menos para mí tiene mucho sentido ahora únicamente probamos aquí aparece dejar de seguir vamos a dar clic y aquí ya aparece 0 followers 0 following sergio pérez tiene 0 followers 0 following si vamos a admin ups relationships no hay ninguna relationship entonces esto funciona nuestro follow unfollow funciona seguir y si visitamos Brenda nuevamente dejar de seguir vamos a ir a sergio pérez y aparece que sigo a dos personas y no tengo ningún seguidor con esto terminamos absolutamente la aplicación pero hay algunos detalles que quisiera corregir que vamos a hacer en el siguiente video por ejemplo si yo no estoy en sesión si yo hago un logout de hecho aquí puedo hacer logout y yo voy a inicio digamos que un usuario que esté en sesión no debería ser capaz de visualizar esta página esta página debería estar protegida y vamos a corregir esto a diferencia que si un usuario visita un perfil pues digamos que si tiene sentido que un usuario que no esté logueado visite un perfil es algo contraintuitivo pero tiene al menos para mí tiene sentido Brenda yo debería ser capaz de visualizar Brenda pero esta página donde yo puedo escribir un tweet y aquí aparece mi perfil pues no debería yo de accesar eso entonces en el siguiente video veremos cómo proteger las rutas ciertas rutas y con eso ahora hemos terminado esta aplicación posiblemente haga algún pequeño tweet tweak más pero creo que esto sería todo entonces nos vemos en el siguiente para terminar con la aplicación lo que quiero hacer es que si yo no estoy en sesión por ejemplo si yo intento ir al sitio admin aquí no estoy logueado pero si yo no estoy dentro de una sesión yo no quiero ser capaz de ver esta página principal ok yo básicamente quiero que redireccionar al usuario a que haya un login ingresa a la aplicación y ya pueda ver esto porque un usuario que no está en sesión no debe ser capaz de escribir tweets y obviamente esta parte no va a funcionar porque está dedicada únicamente para usuarios que están en sesión porque aquí aparece la información del usuario que está en login obviamente esta parte no tiene ningún problema la parte de ver un perfil aquí esto es algo genérico así vamos aquí a Brenda aquí aparece toda la información de Brenda entonces no debería de haber ningún problema con eso entonces ¿cómo protegemos ciertas rutas de usuarios? lo que vamos a hacer será importar un decorador decimos from django punto country punto out punto decorators import login required importamos esto un decorador es algo que me permite extender la funcionalidad de una función va a la redundancia entonces digamos que es como que darle una funcionalidad extra a una función cualquiera obviamente aquí esto es una vista pero en python un decorador extiende la funcionalidad de mi función lo que vamos a hacer aquí es decir un decorador lo que hace es vamos a escribir arroba y decimos login required y por ejemplo si nosotros vamos a la página y actualizamos aquí obtenemos este error este error nos dice que no sabe a dónde dirigirnos no sabe cuál es la parte de login entonces vamos a ir a settings punto pie y aquí vamos a definir aquí en cualquier parte podemos decir login url y nuestra vista de login se llama login y ahora actualizamos perdón aquí tenemos que ir acá y pum entonces cada vez que nosotros vayamos a la página principal nos redirecciona login para que hagamos el login de esta manera protegemos la ruta una vez que hagamos login de hecho aquí es este ups ya podemos visitar la página principal esa es la manera en la cual nosotros protegemos las rutas únicamente importamos esto y ponemos el decorador arriba de la función podemos poner el decorador encima de las funciones que queremos proteger por ejemplo follow debería estar protegida y debería ser accesible únicamente para usuarios que están en sesión igual un follow editar de la misma manera ver el perfil lo podemos dejar libre delete esta ruta de por sí está protegida entonces no hay ningún problema y creo que registrar y login deberían estar accesibles para todos y con esto se podría decir que ya tenemos nuestra aplicación terminada ya está absolutamente todo lo que queremos tenemos para escribir un tweet podemos visitar un perfil podemos seguir y dejar de seguir gente aquí podemos visualizar nuestro perfil podemos editar nuestro perfil y creo que eso sería absolutamente todo entonces felicidades por terminar tu segunda aplicación un pequeño clon de twitter espero hayas aprendido mucho espero te haya gustado este pequeño módulo y en el siguiente seguimos con la última aplicación o el último proyecto de este curso todo lo que queremos lo que queremos